A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días a todos, señoras, señoritas y caballeros. Si sienten que mi voz está un poco ronca es por el aire que hay fuera. Aquí en San Antonio está soplando un aire fuerte y estuve por ahí dando, pues, bueno, no dando un paseo, sino yendo de una parte a otra donde tenemos diferentes cosas. Pero gracias a Dios estamos bien. Bueno, pues hoy voy a repetir lo que ya hemos dicho para más claridad. Estos días estamos grabando el día en que sucedió hace muchos años lo que estamos grabando. Ordinariamente tenemos el programa el miércoles, pero claro, no tenía sentido grabar lo que pasó el jueves santo, que es hoy, el miércoles. Y por eso decidimos grabarlo hoy. Así que hoy tenemos la grabación de la Eucaristía, de la última cena, todo lo demás, consecuencias. Y mañana tenemos las siete palabras. Esas siete palabras, ya prepárense porque son siete palabras. En realidad no son palabras, eh. Las llamamos siete palabras, pero son siete frases, como ustedes conocen. Y ahí me van a escuchar a mí porque las grabé, pero están en un CD con música de fondo, etcétera. El sábado vamos a hablar sobre el pésame de la Virgen. Que precisamente hace un año que comencé yo estas conferencias, estas charlas, en San Ferdinand, en California. Y me llamó la atención muy bien y me agradó que 1.200 personas escucharon la charla, la primera de todas, que hice sobre el pésame de la Virgen o la soledad de la Virgen. Porque el sábado, pues es el día en que no vio a Jesús, ni como lo solía ver esos tres años de puidad pública, ni tampoco como lo vio el Viernes Santo, todo maltratado. Porque ese día lo pasó todo el día Jesús en el sepulcro. Entonces, ahí tenemos una tradición entre los cristianos muy interesante, que es el pésame de la Virgen. Y el domingo vamos a tener la otra plática, que es la resurrección. Porque no tendría sentido el lunes hablar de la resurrección. Bueno, tendría algo de sentido, pero no completo. Algo de la resurrección, cuando la resurrección pasó el domingo, no el lunes. Así que es eso. Hoy hablaremos de lo que pasó hace 2.021 años. La Eucaristía, la última cena, la promesa. Mañana acompañaremos a la Virgen en su soledad. No, perdonen, perdonen. Mañana tenemos la pasión del Señor, o sea, las siete palabras. Y después, el sábado, acompañamos a la Virgen en su soledad. Y el domingo, pues tenemos, lógicamente, la conferencia sobre la resurrección del Señor. Bueno, comenzamos con el día de hoy. Nosotros, los cristianos, los católicos... Ah, por cierto, miren, ahora que se me escapó esta palabra los cristianos, voy a aprovechar para decir algo sobre esto. Los primeros cristianos, los primeros que creyeron en Jesús, se llamaban nazarenos. Porque Jesús nació en nazarenos. Después, en la ciudad de Antioquía, que está en Siria, comenzaron a llamarse cristianos, por Cristo. Y así estuvieron por bastante tiempo. Ciento y algún años, o quizá no tanto, pero no sé exactamente. Pero eran cristianos. Pero mira por dónde. El obispo de Antioquía, que sucedió a San Pedro, que fue el primer obispo de Antioquía, ciudad de Siria, que todavía existe, claro. A este obispo que sucedió a San Pedro, se llamaba San Ignacio. Y lo llevaron preso a Roma. Y allí murió. Pero era mártir. Pero lo llevaron por tierra. Así que cuando llevaban a los presos, juntaban a un montón de ellos, y los llevaba a un grupo de soldados, y iban despacio. O sea, iban normales, ¿no? Algún soldado diría caballo, pero la mayor parte iban andando con los presos. Entonces descansaban, cuando era necesario, para comer, etcétera, etcétera. Y los cristianos, que ya estaban por aquella región, extendidos, sembrados, sabían que Ignacio, obispo de Antioquía, que tenía fama de santo, pasaba por allí para ir al martirio a Roma. Y los que llevaban a San Ignacio, gente buena, mandada por el gobierno, pues no estorbaban a que los cristianos viden a hablar con San Ignacio. Incluso le dejaban algún tiempo, y San Ignacio escribió siete cartas, que no están en la Biblia, no son tan largas, pero siete cartas. Y al ver, en griego, en griego, es muy importante saber esto, historia de la iglesia, al ver que venían cristianos por todas partes, por donde él pasaba, entonces, puso en una carta, en griego, los cristianos somos ya católicos, que significa, católicos, significa universales. En otras palabras, escribió en una carta, los cristianos somos ya universales, estamos por todas partes. Eso comenzó a decirse en el 173 de nuestra era, imagínense, muy pronto, a ver que estaba extendido el cristianismo por todas partes, que él conocía, dice, los cristianos somos ya católicos. Por eso nuestros hermanos protestantes, algunas veces, quizá por no conocer la historia, pues, se equivocan, porque, por ejemplo, dicen, no, no, ustedes son católicos, nosotros somos cristianos. No es eso, no es eso, hermano, no es eso. Somos cristianos, nada más que le pusieron después, le añadieron, católicos, porque estamos por el mundo entero, y más que nunca ahora, estamos por el mundo entero. Por muchos siglos se decía cristianos católicos. Por ejemplo, la famosa novela de Don Quijote de la Mancha, que habrán quizá oído hablar de ella, que formó la lengua hispana, la lengua española que llamamos, pues le decía Don Quijote a su ayudante, Sancho, acuérdate que los cristianos católicos que somos nosotros, y siempre decían cristianos católicos, cristianos universales, y después, por alguna razón, ya prácticamente se dejó de llamarnos cristianos a nosotros, y nos llaman católicos, y por eso dicen, los cristianos y los católicos, mal dicho, nosotros los cristianos somos católicos, o sea, universales. ¿Qué les parece? Bueno, pues eso era necesario decirlo, para que de esa manera sepamos un poquito más de historia. Ahora volvamos a la fiesta de hoy, Jueves Santo. Ayer se acabó la cuaresma, el miércoles se acabó la cuaresma, y lo que es ahora Jueves Santo, Jesús nos dice la Biblia que mandó a unos discípulos y que le dijo, vayan y encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua en la cabeza, y díganle, el maestro necesita una sala para comer la cena pascual, y él les dirá, les llevará a una sala que está amueblada, y allí comeremos la cena pascual. Así fue. Entonces, bajaron a Jerusalén y fueron a este lugar. Pero antes de comenzar con lo que era la cena, tenemos que darnos cuenta que San Juan, el Evangelio de San Juan, no cuenta nada de la cena del pan y del vino. Habla de que Jesús lavó los pies a los apóstoles. ¿Por qué no cuenta nada? Porque ya él, en el capítulo sexto de su Evangelio, es un capítulo largo, pueden ustedes leerlo, y verán que ahí está el famoso discurso de Jesús, yo soy el pan de vida. Eso, ese discurso de Jesús, solamente lo cuenta San Juan. Y por eso San Juan, no, en su Evangelio, no habla de la última cena. Habla del lavatorio de los pies, que ningún otro Evangelio habla. San Juan añadió ese episodio porque no habló de la Eucaristía que vamos a hablar. Entonces, yo creo que es necesario saber estas cosas para entender un poco la Biblia. Vamos a hablar de, primero, antes de la última cena, vamos a hablar de por qué la última cena, o por qué el jueves, conmemoraban el día en que los judíos salieron de Egipto y había dicho Dios a Moisés, dígales que se reúnan por familia y que coman un cordero. Con la sangre del cordero que hagan una señal en las puertas de las casas de los judíos para que cuando pase el ángel exterminador no les haga nada. ¿Qué pasó aquella noche? Fue cuando el faraón se había puesto tanto dudo y que no dejaba a pesar de las plagas, fue cuando murieron los primogénitos de Egipto, hombres y animales. Pero el ángel exterminador que dice la Biblia al pasar vio veía en las puertas la sangre del cordero que habían matado para cenar y ahí no hacía nada. Sangre del cordero que simbolizaba la sangre de Jesús, cordero de Dios. que lo llamó San Juan Bautista. Así que le digo las siguientes órdenes. Que se junten las familias y para esta cena que va a ser la última cena aquí en Egipto. Maten a un cordero que sea macho. Lo asan con hierbas amargas que le recuerde lo que sufrieron en el destierro. Si es mucho para una familia que se junten dos. Pero no rompan los huesos del cordero. Interesante que simbolizaba ese cordero a Jesús en la cruz. A los dos ladrones le rompieron las piernas, las rodillas mejor, las rodillas. Porque si estaban sanos, los crucificados podían estar uno o dos días allí hasta que se desangraban. y Josefo nos cuenta que así pasaba. Cuando querían castigarlos fuertemente. Cuando no, después de que pasaban un tiempo, le rompían las rodillas y claro, al romperle las rodillas caían sobre los clavos de las manos todo el peso y no podían apoyarse nada más y entonces es cuando venía el hundimiento del pecho y es cuando se ahogaban pero dice la Biblia le rompieron las rodillas a los dos ladrones al bueno y al malo como sabemos decir pero a Jesús no se las rompieron porque ya había muerto sino que con una lanza un soldado le hirió el costado del cual salió sangre y agua que es lo que tenemos ahora en el cuadro de la misericordia que le dijo a Santa Santa Faustina le dijo Jesús como debe de pintar el cuadro debe de pintarlo con dos rayos uno rojo y otro azul uno simbolizando la sangre y el otro simbolizando el agua al herir el soldado al costado salió sangre y agua pero no se rompieron los huesos de Jesús interesante todo eso ¿no? bueno entonces ahora volvamos a la cena fueron allí a primero vamos a hablar de la promesa San Juan después de que habló de que pasó la multiplicación de los panes la gente se entusiasmó y querían coronar a Jesús como rey Jesús lógicamente lo rechazó y fue cuando de buenas a primeras le sorprende diciendo pues tus padres comieron el maná el desierto y murieron el que come mi pan mi carne el que come mi cuerpo dijo no morirá para siempre pero bueno la gente aquella lo pueden leer ustedes acuérdense ¿no? en el capítulo sexto de San Juan aquella gente dijo pero este hombre está loco desvaría Jesús en lugar de corregirse lo pone peor mi cuerpo es verdaderamente comida comida mi sangre es verdaderamente bebida el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo la resucitaré el último día no solamente no cambia de lenguaje cuando se da cuenta que algunos se escandalizan sino que lo pone peor mi carne es verdaderamente comida y mi sangre verdaderamente bebida verdaderamente el que come mi cuerpo y bebe mi sangre y nos dice el evangelio que muchos se fueron esto está loco entonces Jesús dice esto es tremendamente como diría yo no interesante tremendamente fuerte Jesús dice a los apóstoles ustedes quieren marcharse también estaba dispuesto a perder a los apóstoles y a sus seguidores más íntimos antes de cambiar lo que dijo mi cuerpo verdaderamente comida mi sangre verdaderamente bebida el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y yo la resucitaré el último día entonces cuando Jesús hace esa pregunta a los apóstoles fue cuando San Pedro dice no señor nos quedamos tú tienes palabras de vida eterna esa es la promesa la cumple en la última cena terminada la cena tomó pan y dando gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y coman porque este es mi cuerpo bueno vamos a ver está Jesús jugando tiene un pan que no es la hostia que tenemos nosotros es un pan parecido más bien a la tortilla nuestra ese pan que todavía lo comemos cuando vamos a un restaurante de la tierra aquella de Jesús y alrededor que no sé cómo lo llaman eso fue esto es mi cuerpo que será entregado por los otros y lo repartió la primera comunión de la historia bueno si Jesús en la última cena que fue en el testamento aquello no se cambia en su cuerpo y en su sangre Jesús está jugando está mintiendo no es la ocasión para mentir por ser Dios pero tampoco la ocasión por ser la víspera de su muerte por eso nuestros hermanos protestantes yo realmente no me explico cómo no se dan cuenta de eso porque ellos dicen la cena es lo que dijo Jesús es así como lo que hacen los católicos es como como el día de gracias un recuerdo no es un recuerdo hermanos no hermanas es una repetición exacta porque después toma el cáliz lleno de vino y dice toman y beban de este cáliz porque esta es la sangre que será derramada por vosotros y por todos vamos a ver hermanos protestantes y hermanas aunque no me escuche ninguno ahora justo nosotros creemos pero también nos conviene hacer esta pregunta para que se nos refuerce nuestra fe tomó sangre digo tomó sangre o tomó vino tomó vino y dijo esta es la sangre que será derramada por vosotros que se derramó en la cruz vino no se derramó la sangre luego la sangre el vino se convierte en la sangre y el pan se convierte en su cuerpo y claro ustedes dirán o podemos decir todos pues nos parece muy bien porque es una cosa extraordinaria pero Jesús es Dios lo puede hacer pero como sabemos que eso pasa en el altar en las iglesias nuestras cuando vamos a la ecualistía los domingos que llamamos misa también porque después de haberlo hecho Jesús dice repitan esto en memoria mía repitan claro o Jesús deja el poder que él tiene o si no otra vez se está riendo de nosotros y lógicamente no lo va a hacer porque es Dios y segundo en aquel momento tan extraordinariamente único en la historia que es cuando Jesús nos deja el testamento ya veremos mañana los otros testamentos que son las siete palabras en la cruz así que hoy conmemoramos aquello bueno miren San Pablo además de los evangelios unos veintitantos años después de su conversión escribe una carta a los corintios y dice porque él no estaba en la última cena claro entonces no no es más tarde sabemos cómo persiguió a los cristianos hasta que Cristo lo convirtió pero en la carta dice porque yo recibí del Señor o sea o sea no de los apóstoles no de los evangelistas del Señor que Jesús en la última cena estando comiendo cenando con los apóstoles tomó pan lo partió y dijo y repitió San Pablo las mismas palabras que dijo Jesús si aquel era lo que tenía ya los primeros cristianos desde el principio claro no voy a ser muy largo del todo porque no no está bien pero voy a durar unos pequeños minutos más creemos que Jesús está ahí o si no Jesús nos está engañando no seamos tontos repitan esto en memoria mía que fue lo que tenemos que repetir lo que hizo Jesús el pan se convierte en el cuerpo del Señor la sangre se convierte en la sangre el vino se convierte en la sangre del Señor o repito Jesús está jugando está mintiendo y cómo va a poder Jesús mentir siendo Dios y en aquel momento tan sublime de la cena pero tenemos razón cuando creemos que esa hostia que tomamos es el cuerpo del Señor y ese vino que tomaremos que tomaremos más tarde cuando se acabe la epidemia es la sangre del Señor pero aunque no aunque no comulguemos con la sangre al 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 comulgar con el pan el pan no la hostia ya el pan conservado convertido en hostia al 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 comulgar con la hostia ya comulgamos con el Cristo vivo no muerto y en el Cristo vivo está el cuerpo y la sangre al principio comulgaban con la sangre con vino y San Pablo se enojaba porque al parecer algunos exageraban y decía San Pablo si quieren comer y beber así exageradamente hágalo en sus casas pero no en la asamblea no en la misa llamaba entonces asamblea él y después la iglesia lo quitó por un tiempo lo de lo de la sangre lo quitó también con ocasión de algo así como como lo que tenemos ahora de una epidemia o de varias epidemias y dijeron no no vamos a hacer esto porque peligra que se propague la epidemia más y así estuvo en la iglesia hasta hace unos cuantos años en el Vaticano segundo cuando ya dijeron bueno tenemos una salubridad pública buena así que el tomar la sangre del señor en el mismo cáliz limpiando como sabemos no es peligroso pero ahora que volvió la epidemia pues se ha quitado eso naturalmente e incluso se ha ido al otro extremo no extremo sino que está bien de que la hostia se le dé en la mano más que en la lengua porque nadie ha dicho que tenemos que comulgar en la lengua no es tan lógico y es lógico y es claro que cuando Jesús en la última cena dio aquel pan no fue en la lengua porque era un trozo de pan se lo dio en la mano para que ellos lo pusieran en su boca y lo comieran además fíjate las palabras de Jesús el que come mi cuerpo y bebe mi sangre y al principio sabemos por la historia de la iglesia y San Pablo lo repite varias veces que era que era pan era pan de casa que traían y que se consagraba en la misa pero claro los cristianos lo comenzamos a aumentar y era demasiado problema traer panes y partirlos en la iglesia y por eso adoptaron esta hostia pequeña que tomamos ahora pero es lo mismo eso se convierte en el cuerpo del señor hay ahí y claro lógicamente eso lo tenemos que saber para entender nuestra fe hay sin embargo una frase que quiero terminar con ella cuando Jesús dice el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré así que no se trata de tomar agua bendita o besar la cruz o rezar el rosario o rezar la coronilla es mucho más que eso yo lo resucitaré el último día por eso amados cristianos hombres y mujeres permítanme que les diga que hagan lo posible para comulgar siempre que puedan otro día hablaré de lo que voy a decir ahora entre nosotros los hispanos podemos volvernos un poco escrupulosos que quiero decir que no nos sentimos dignos de recibir el cuerpo y la sangre del señor y no vamos a comulgar pues nadie es digno pero es que jesús nos dejó nos hizo dignos nos transformó en dignos yo les voy a decir ahora no hay tiempo para explicar esto que lo noté yo más cuando vine a este país y alguna vez desiva yo a misas de los anglos de los que hablan inglés no también los hispanos hablamos inglés no de raza que no sea raza hispana y me me llamaba la atención que comulgaban muchísimos más que nuestra gente y yo pensé y esto por qué bueno esto es un poco por tradición nuestra que nos sentimos muy indignos todos somos indignos por eso decimos yo no soy digno escrupulosos y los anglos parece que no son tan escrupulosos y esto tuvo mucho que ver con una herejía que que salió en Francia y se extendió por todo el mundo latino hispano latino italiano etcétera de un tal jansenio este obispo católico sangenio que después fue excomulgado por el papa decía que dios es tan santo que necesitamos doce doce meses para prepararnos y doce meses para darnos para darle gracias o sea una comunión al año y basta y claro la iglesia eso lo cambió pero todavía hay hay yo me acuerdo cuando era pequeño yo que iba a la iglesia de mi pueblo las mujeres comenzando con mi madre y mi tía se levantaban a convulgar casi todas los hombres casi ninguno y yo me acuerdo que sirva esto como testimonio de que un día ya estaba yo aquí fuimos a la misa y mi padre me acompañó ya él no trabajaba tenía bastantes años él trabajó siempre en el campo no trabajaba y le dije yo a mi padre después de la misa salíamos mi padre mi padre mi madre y yo a dar un paseo allí por un un camino muy interesante y le dije yo pero padre usted por qué no comulga y dijo él bueno será y al final dijo no 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 usted debe comulgar y él le perdió un poco en sorpresa y me dijo bueno dijo estos son asuntos míos digo sí padre si son asuntos suyos sí sí pero después yo hablé con él sobre esto y él dice pues así nos enseñaron y digo pues está mal enseñado era el jansenismo el que se había metido pues claro el papa San Pío 10 10 que fue primero del siglo pasado y ya dijo esto bueno a jansenio fue condenado claro por la iglesia es comulgado y entonces ya dijo esto no se puede seguir así porque vamos en contra de la enseñanza del señor Jesús Jesús nos dijo mi cuerpo es verdaderamente comida mi sangre verdaderamente bebida pero como soy tan santo y ustedes tan pecadores pues prepárense por un año para recibirme y después pasen otro año para dar gracias por ejemplo comulguen una vez en enero y vuelvan a comulgar otra vez en enero los primeros seis meses para dar gracias y los últimos seis meses del año para prepararse y comulgar otra vez claro San Pío dijo San Pío 10 dice eso es una energía y los niños comulgaban tarde y se cuenta una anécdota de San Pío 10 que un niño estaba con una familia y un niño le dice pero y por qué nosotros los niños no comulgamos y claro se queda él sonriendo muy pensativo tenemos fotos de él era cuando ya las fotos fotografías funcionan y dice hijo quieres comulgar y por qué quieres comulgar porque quiero recibir al Señor y fue cuando él escribió una carta al mundo entero diciendo que prepararon a los niños para comulgar bueno pero terminando con mi padre que era un santo hombre le dije yo le expliqué y digo no padre esto es un error esto es un error que se ha metido por todas partes y le hablé un poco de lo que acabo de hablar con ustedes ahora él lógicamente seguía la tradición y ya después me acuerdo yo que cuando volví de vacaciones él siempre que iba a misa convulgaba así debe ser y ustedes lógicamente son los que van a manejar su conciencia pero sí convendría que nos examinemos un poco porque tantísimas personas lo comulgan y claro del escrúpulo es una cosa de esas yo he confesado gracias a Dios he oído confisiones y yo me confieso también claro por muchos años ya muchas de las confesiones que he oído muchas la mayoría no son confesiones de pecados que nos aparten de Dios son imperfecciones humanas son actos que hacemos muchas veces sin darnos cuenta el pecado mortal es el rechazo de Dios aquí cada uno tiene que usar su conciencia pero yo digo esto porque sí podemos caer en los escrúpulos no somos dignos claro y por eso cuando antes de recibir la santa hostia lo decimos ¿no? yo no soy digno de que entres a mí pero una palabra tuya bastará para sanarme además durante la misa y aquí termino ya son 45 minutos durante la misa pedimos a Dios perdón por nuestros pecados varias veces comenzando yo confieso o señor ten piedad es gloria tú que estás a la derecha del padre ten piedad de nosotros muchísimas veces viene el padre nuestro perdona nuestras ofensas cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros son confesiones que hacemos y después de recibir la hostia que decimos señor yo no soy digno pero una palabra tuya bastará para sanarme yo siembro todo esto para que ustedes lo piensen lógicamente no voy a ser yo el que tenga que decirles a cada uno pero sí está claro que Jesús se quedó ahí para que lo comiéramos el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré el último día todos queremos resucitar con el señor verdad pero es que además de resucitar el último día nos ayuda en la vida de todos los días no somos nosotros los que estamos solos es Jesús con nosotros cuando comulgamos bueno pues hoy conmemoramos ese día feliz en el que Jesús se quiso quedar aquí podía seguir otros 45 minutos pero no lo voy a seguir pero es que Jesús está loco está loco está loco de amor por nosotros la locura comenzó en Belén y terminó en la cruz pero es que santísimo es otra locura en que se quede ahí en el sagrario esperando por nosotros pero son locuras de amor y Dios es amor bueno pues muchas gracias por escucharme y mañana si Dios quiere como saben ya volveremos a hablar de esto pero mañana si Dios quiere como saben vamos a hablar de las siete palabras que tengan un feliz jueves año